A diferencia de mis compañeros, he elegido un trocito de prosa, una parte de un artículo que publicó Antonio Machado en La Vanguardia, allá por el 16 de julio de 1937, cien por difíciles. Trataba sobre la defensa y la difusión de la cultura y el texto dice así, el poeta y el pueblo. Cuando alguien me preguntó, hace ya muchos años, ¿piensa usted que el poeta debe escribir para el pueblo? O permanecer encerrado en su torre de marfil era un tópico, era un tópico al uso de aquellos días, consagrado a una actividad aristocrática, en esferas de la cultura, sólo accesibles a una minoría selecta. Yo le correspondí con estas palabras, que a algunos, que a muchos, parecieron un tanto ingenuas. Escribir para el pueblo, decía Dios maestro, ¿qué más quisiera yo? Deseoso de escribir para el pueblo. Aprendí de él cuanto pude, mucho menos, claro está, de lo que él sabe. Escribir para el pueblo es por de pronto escribir para el hombre de nuestra raza, de nuestra tierra, de nuestra habla. Tres cosas de inagotable contenido, que no acabamos nunca de entender. Escribir para el pueblo es mucho más, porque nos obliga a rebasar las fronteras de nuestra patria. Escribir para el pueblo es escribir para hombres de otras razas, de otras tierras, de otras lenguas. Escribir para el pueblo es llamarse, Cervantes en España, Shakespeare en Inglaterra, Tolstoy en Rusia. Es el milagro de los genios de la palabra. Y de este mismo artículo yo he querido rescatar un trocito de final, porque me parece que a las personas libres nos identifica como seres generosos que pretendemos difundir la cultura. Y así nos parece que no disminuye su... Y el texto del final dice así. Para nosotros, la cultura no procede de energía que se degrada al propagarse, ni es caudal que se aminora al repartirse. Su defensa, obra será ser. Obras será de generosa actividad, que lleva implícitas las dos más hondas paradojas de la ética. Solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Gracias. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar sultamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta, lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse, lo vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Gracias. Cuando el poeta, cuando el filguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino. Cuando de nada sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Gracias.